Buenas noches, chicos y chicas. Voy a resolver estos cuatro ejercicios que corresponden a la tarea número 2 de progresión de esta primera semana del curso. Entonces, son cálculos con fracciones y vamos a ver cómo se hacen estas potencias. Empezamos por el número 48. Es 3 medios elevado al cubo. Ya sabéis que, según lo he explicado en clase, esto es lo mismo que 3 al cubo dividido entre 2 al cubo. Esto es 27 partido por 8. 2 al cubo es 8. 2 por 2 por 2. Y 27 viene a hacer 3 por 3 por 3. Bien, este es el apartado A. Apartado B, pide que se calcule y se simplifique. Apartado B es un tercio elevado a la cuarta, a 4. Entonces esto es 1 elevado a 4 partido por 3 elevado a 4. 1 elevado a 4 es 1 y 3 elevado a 4 es 81. Ya no se puede, son fracciones irreducibles estas. Apartado C, 5 medios elevado a menos 2. Bueno, esto se puede poner así. Primero elevamos al cuadrado. Bueno, a ver, me gusta más hacer primero elevar a menos 1 y luego elevar a 2. Cuando tenemos una fracción que esté elevada a menos 1 es una forma de decir que esto es el inverso de 5 medios. Y el inverso de 5 medios es 2 quintos. Así que esto es 2 quintos elevado al cuadrado. Por lo tanto es 2 al cuadrado dividido entre 5 al cuadrado. Es 4 partido por 25. ¿Vale? Bien, pasamos ahora al ejercicio D. Es 7 medios elevado a menos 1. Bueno, pues como digo, esto es el inverso de 7 medios, que es 2 séptimos. El apartado E es un número elevado a 0. Y ya explicamos que esto es igual a 1. ¿Por qué es igual a 1? Porque 5 sextos elevado a 0 se puede poner, de muchas maneras, ¿eh? Se puede poner como, por ejemplo, 2 menos 2 elevado a 2 menos 2. Pero claro, por las propiedades de las potencias, esto es 5 sextos elevado a 2 dividido entre 5 sextos elevado a 2. Y claro, al dividir una cosa por sí misma nos da 1. Aquí he puesto 2 menos 2, pero podría haber puesto 3 menos 3 o 5 menos 5 o lo que... El número que hubiese escogido da lo mismo. ¿Cuál? ¿Vale? Cualquier número distinto de 0 elevado a 0 es 1. Siempre. Podéis comprobarlo con la calculadora si queréis. El apartado F es un cuarto elevado a menos 3. Esto se puede poner así por las propiedades de la potencia sucesiva, ¿no? Primero elevamos a menos 1 y luego a 3. Porque como se tiene que hacer el producto de 3 por menos 1, igual que aquí, lo hemos hecho, ¿no? 2 por menos 1 es menos 2 por la propiedad de las potencias sucesivas. Entonces, pues esto es el inverso de un cuarto, que es 4 partido por 1. Y esto va elevado, por lo tanto, ahora al cubo. Son 64, 16 por 4, 64. Muy bien, F. Este es el G. El G nos dice 2 séptimos elevado a menos 2. Bueno, ya para ir un poquito más deprisa, ya vemos que siempre que es negativo el exponente, hay que invertir la base, 2 séptimos en este caso, y luego elevar al exponente positivo. Así nos saltamos el paso intermedio. Y queda 7 al cuadrado dividido por 2 al cuadrado, que son 49 cuartos. 7 por 7, 49. Y 2 por 2, 4. Y la H es 4 quintos elevado a menos 3. Este exponente también es negativo. Así que ya sabéis. Hacemos la inversa de 4 quintos, es 5 cuartos, y elevamos a 3, a más 3. Le quitamos ahora el signo. Nos hemos saltado un paso, ¿eh? Entonces esto es 5 al cubo dividido por 4 al cubo. 5 al cubo es 5 por 5 por 5 es 125, y 4 al cubo, ya lo hemos visto hace un momento, es 64. Muy bien, pues, vamos a hacer ahora el número 49. Número 49, que dice lo siguiente. Calcula las siguientes potencias. Apartado A es 3 cuartos elevado al cuadrado. Bueno, pues esto es 3 al cuadrado, partido por 4 al cuadrado, son 9 partido por 16. Ya está, esto es lo que tenemos que obtener, el resultado, la fracción resultante. Apartado B, menos 2 quintos elevado al cuadrado. Bien, ahora, fijaros que aquí la base es negativa, fijaros en este signo. El exponente es positivo, eso quiere decir que es menos 2 quintos por menos 2 quintos. Pero un número negativo por otro negativo da positivo. Por lo tanto es 2 quintos por 2 quintos. Es 2 al cuadrado partido por 5 al cuadrado, es 4 veinticinco agos. Es decir, siempre que el exponente sea positivo, par, perdón, par, como es el caso, que es 2, podría ser 4, 6, un número par, y la base es negativa, el resultado sale positivo. Base negativa. Si el exponente es negativa, y el exponente es negativa, y el exponente es impar, impar, como 3, por ejemplo, entonces el número va a salir negativo. Vamos a verlo. En alguno de estos casos aparecerá. Este caso. Esta circunstancia. Vamos a ver ahora el C, esto es el B, y el C. C es 3 quintos elevado al cubo. Bueno, pues esto es 3 al cubo dividido entre 5 al cubo. 3 al cubo es 27, y 5 al cubo es 125. Esta es la fracción resultante. Apartado D. Son menos 4 quintos elevado al cubo. Es el caso que os decía, base negativa, exponente impar. El número será negativo. Bueno, pues esto es menos 4 quintos elevado al cubo. Es decir, menos 4 al cubo dividido por 5 al cubo. Es decir, es menos 64 partido por 125. El número es negativo. Vamos a hacer ahora el E. Bueno, me he equivocado aquí, que me he dejado un signo, ¿veis? En el caso de, el exponente es impar pero negativo. Tengo que rehacerlo. Tengo que rehacerlo. Que se me había olvidado el signo menos. Aquí va un menos. 3. Bueno, pues como hacíamos en el ejercicio anterior, cuando el exponente es negativo, se puede poner esto de una forma previa, así. Como por la propiedad de las potencias negativas, sucesivas. Eso es un 1, ¿eh? Menos 1 por 3 es menos 3. Se puede poner así. Pero, ¿qué significa elevar a menos 1? Pues hacer el inverso de menos 4 quintos. Y el inverso de menos 4 quintos es menos 5 cuartos. Luego esto va elevado a 3. Y ahora estamos en ese caso. Ahora sí. Base negativa, exponente impar. Número negativo. Es decir, menos 5 cuartos elevado al cubo. Que es menos 5 al cubo dividido entre 4 al cubo. O partido por 4 al cubo. Por lo tanto, es menos 125 partido por 64. Vale, ya está. El apartado de. El apartado de. Menos 1 medio elevado a menos 5. Bien, aquí lo mismo. El exponente es negativo. Por lo tanto, hacemos un paso previo para hacer esto. Potencias sucesivas. 5 por menos 1 va a ser menos 5. Ahora bien, menos 1 medio elevado a menos 1 es el inverso de menos 1 medio. Y claro, es menos 2 partido por 1. Es decir, menos 2. Ahora esto va elevado a 5. Estamos en el caso de exponente negativo. Perdón, base negativa, exponente impar. Así que el número va a ser negativo. Menos 2 elevado a 5. Sin el paréntesis. Que será menos 32. Bien, apartado F. Es menos 1 cuarto elevado a 4. Ahora tenemos base negativa, exponente par. Luego el resultado es positivo. Es 1 cuarto elevado a 4. A cuarta. Es 1 elevado a 4 dividido por 4 elevado a 4. Esto es 1 dividido por 256. Es 4 elevado a 4. 16 por 16. ¿Vale? Bien, F, G, apartado G, vamos a hacerlo aquí debajo. Es menos 2 tercios elevado a menos 3. Lo mismo que en los casos anteriores, el exponente es negativo, así que hacemos un paso previo utilizando la propiedad de las potencias sucesivas. Y aquí, ahora, hacemos el inverso de menos 2 tercios, que es menos 3 medios. Y eso es lo que tendrá que ir elevado a 3. Estamos en el caso de base negativa, exponente impar, que es 3. Por lo tanto, va a ser negativo. Negativo 3 medios al cubo. El número es negativo. Y, por lo tanto, es menos 3 al cubo dividido entre 2 al cubo. Esto es menos 27, que es 3 por 3 por 3, dividido por 8. O partido por 8, que es 2 por 2 por 2. Este es el G, y finalmente el H, que es 2 tercios elevado a menos 4. Hacemos el paso previo anterior también, que hemos hecho en el ejercicio anterior, utilizando la propiedad de las potencias negativas. 2 tercios elevado a menos 1 es el inverso de 2 tercios. Y esto va elevado a la 4. Por lo tanto, es 3 a la 4 partido por 2 a la 4. 3 a la 4 es 81. Esto es un 4, ¿eh? Y 2 a la 4 es 16. Y ya lo tenemos. Ya tenemos hecho el ejercicio 49. Bueno. Voy a parar aquí el vídeo, porque veo que se está alargando mucho, y en los otros dos ejercicios, el 50 y el 56, los haré en el vídeo que vendrá a continuación. Gracias.